Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé lo que se sufre en el dolor Ahora sé lo que se siente por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpos, soy culpable Si no he escondido no seré nunca de nadie Y vi la luna negra, también mi vida negra Cuando te vi partir Pero queda la esperanza de otra mañana Y vi la luna negra, también mi vida negra Cuando te vi partir Pero queda la esperanza de otra mañana Un día La soledad ya se apodera de mi vida Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpos, soy culpable Si no he escondido no seré nunca de nadie Y vi la luna negra, y negra las estrellas Cuando te vi partir Pero queda la esperanza de otra mañana Y vi la luna negra, también mi vida negra Cuando te vi partir Pero queda la esperanza de otra mañana Y vi la luna negra, al ver que te perdí Le falta luz a mis días, estoy oscura sin ti Y vi la luna negra, al ver que te perdí Y ahora sé lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y vi la luna negra, sin ti Te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida nena Sin ti mi vida Ya no es mi vida Para ti mi amor Dilo Y mi vida luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti Y vi la luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Y ahora sé lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y vi la luna negra Mira esa noche Al ver que te perdí Esa noche tú Esa noche decía Que venías a amarte Viví la luna negra Al ver que te perdí Y ahora sé lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Viví la luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida nena Ya no es mi vida Ya no es mi vida Ya no es mi vida No me he curado, y vi la luna negra, como mis penas, al ver que te perdí, ahora sé, lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor, y vi la luna negra, y mi vida también, al ver que te perdí, pero aún me queda la esperanza, de ver la luna nueva, junto a ti. Ay, ay, ay mi amor, y este es para ti mi gente, esas palmas que sean fuertes mi gente, para los papitos, con mucho cariño, para papitos chalacos, en este lindo homenaje, ajá, llévala, que rico, que rico, claro que sí mi gente.